Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Y para gastar dinero yo soy el número uno Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Y no tienes el invierno para curarme Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo Un mundo, es la gloria que el invierno está en vivo aquí en el mundo